como te mostramos en nuestros vídeos anteriores rumanía es un gran lugar para viajar en el tiempo y aprender de su cultura milenaria pero también tiene un lado lujoso y aventurero siendo sinceros antes de venir no sabíamos que rumanía es un productor de excelentes vinos así en esta ocasión nos dirigimos 85 kilómetros al norte de bucarest donde nos esperan experiencias que son el sueño dorado de cualquier amante del vino viajeros pata de gato hoy vamos a cenar en un viñedo que se llama crama de tiatra está aquí para los cárpatos acompáñenos para ver lo que para el vino aquí miren viajeros aquí es donde preparan el vino estamos en los fermentadores de acero es donde se prepara es muy artesanal todavía a ver este es petrasca alba es vino blanco muy suavecito muy suavecita nosotros diciendo que aquí cultivan tres tipos de uvas en la cabernet la merlot y una especial de rumanía que sea petrasca que quiere decir así como dama blanca entonces vamos a probar los estos vinos y ahora vamos a brindar en un humano es noroqui ahora en español salud salud y vamos a iniciar con polenta con queso de cabra y ahora un bilete de puerto con puré de zanahoria y puré de papa y estas son con guasa que es como una masa frita en aceite no como de dona aunque crama de tiatra cuenta con habitaciones para hospedarse nosotros vamos a dormir en un lugar que jamás nos hubiéramos imaginado posible el viaje de papá y gato hoy vamos a quedarnos en un minedo en estas cabañas que se llaman pura vida encuentran en su página y en internet en instagram aquí tenemos unos refrigeradores ay que hermosura ay que bonito pero aquí está el baño ahí están las batas y todas las cosas buenos días viajeros papa y gato y pues así se amanece en un minedo después de una deliciosa noche las casitas están súper cómodas a pesar de pequeñas están muy inteligente y pues así esta es la vista que tenemos hoy y por las vende pequeñas tiene la regadera con agua caliente el aire acondicionado electricidad todos es una casa completa pero muy pequeñita pueden venir a quedarse aquí rumanía también produce vinos muy buenos y estamos cerca de los cárpatos que es donde inicia transilvania el desayuno también es un deleite de la gastronomía rumana ay viajero pues estamos aquí en la viña gramofón y ya vamos a desayunar pero a la europea con un vino rumano delicioso y ya está también aquí servida la mesa con unas deliciosas carnes frías que en rumanía se distingue por estas delicias y en este es un aderezo hecho con tomates y pimientos muy tradicional en rumanía que se llama sacusca tiene mucho sabor y le da mucho sabor a las carnes frías y al pan y este es un goulash de res con papas la quiere empezar y él es el chef marian que nos preparó estas delicias para que desayunemos el día de hoy y en el viñedo gramofón y por si fuera poco gramofón también nos invita a ver y degustar el proceso de elaboración del vino y ahora vamos a recorrer el proceso de elaboración del vino gramofón que 100% recomendable pues nos están explicando que esta es la nueva sala de prueba del viñedo gramofón y es una combinación de comunismo por eso pueden ver aquí al señor chauchesco y a otros dictadores de la época comunista vamos a probar más vidas multi mesh pues vamos a probar ahora el sabiñón blanc ay que rico esta uva se llama fetasca negra exclusiva de romanía y es una uva rara crea un vino muy fino que no puedes encontrar en ningún otro lado del mundo solamente aquí en romanía vamos a probarlo también muy bueno es un sabor así complejo intenso delicioso aunque parecería que nada estaría a la altura de esta experiencia nuestro siguiente destino ahora y media de aquí nos demostraría lo contrario gracias 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 bueno esta bebé todavía tiene poder pero dentro ya frente al hermoso lago Palthinú se encuentra el hotel restaurante Atradoftana que no le pide nada a ningún destino alpino en Europa. Con deliciosa comida y habitaciones con una vista insuperable, es el destino ideal para descansar y conectar con la naturaleza. Viajeros, en este momento estamos en un lugar que se llama Atra Doftana, que es un paraje en las montañas con un restaurante, un lago. Si han visto algo de Suiza, aquí en Rumanía tienen que ver este paisaje. Pero la naturaleza no solo es relajación, y Atra te permite tener una gran aventura, pues desde aquí parten los tours en robustos vehículos 4x4. El camino en sí es muy hermoso y emocionante, pero llegar a la cima y observar los cárpatos desde lo alto, es difícil de describir con palabras. Como verás, Rumanía tiene algo que ofrecer a cada viajero. ¿Listo para venir de aventurero pata de gato? ¡Hey viajeros pata y gato! Esperamos que te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle pulgar arriba a nuestros videos. Y si te gustan nuestros videos, pasa la voz entre tus familiares y amigos. Todo esto nos ayuda a que YouTube le sugiera nuestros videos a más personas. Muchas gracias por estar con nosotros.